Muy buenas noches, respetable teleaudiencia de los cantones Girón y Santa Isabel y a los internautas que nos siguen por las señales de Visión al Sur y a Chiras. La bienvenida a todos ustedes a su espacio informativo bisemanal. Hoy transmitimos en vivo desde los estudios de Girón, los jueves lo hacemos desde Santa Isabel. El informativo regional Visión al Sur está conformado por materiales clasificados como I informativos o de opinión F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como A aptos para todo público. Les invitamos a participar llamándonos al programa en vivo que se transmite el lunes desde las 19 horas de Ecuador. La línea 2275-573 está a su completa disposición. Envíenos también sus mensajes de WhatsApp al 099-990099 o al 09-8488-6690. Agradecemos también los comentarios, fotos, videos, audios que nos envían a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, donde nos encontramos como a Chiras. Pasamos a continuación a revisar los titulares que hicieron noticia en la semana que feneció. En comparación al año anterior aumentan los decesos en Girón. Autor de abuso sexual a niña en lenta suma cuatro sentencias condenatorias. Conozca la colorida actividad laboral de la señora Julia Jiménez. Por segundo año consecutivo en Santa Isabel, la Semana Santa se desarrolló adaptada a la pandemia. El nuevo jefe de los bomberos se posesionó. Consejo Nacional Electoral define detalles para el comicio electoral del domingo. Párroco de Santa Isabel pidió al pueblo votar a conciencia este 11 de abril. Autoridades de Santa Isabel realizaron operativos de control por feriado de Semana Santa. Estas y otras informaciones las vamos a desarrollar en este espacio. Manténgase en nuestra sintonía y no se olvide de comunicarse con nosotros. Atención a las farmacias de turno hasta las seis horas del 10 de abril en Girón. Farmacia Señor de Girón en la calle Córdoba y Luciano Vallejo. Teléfono 227-5363. En Santa Isabel, Farmacia 20 de enero en la plazoleta 20 de enero y 3 de noviembre. Teléfono 227-0431. En San Fernando, Medical Care Pharmacy, Orellana en la Simón Bolívar 13-2 y Manuel J. Calle. Teléfono 227-9378. Una nota luctuosa. En Girón, a los 81 años de edad, dejó de existir el señor Silvio Modesto Mora Araujo. Nuestra solidaridad a sus familiares, a su esposa la señora Marieta Quesada, hijos Jenny, Fernando y Giovanni Mora Quesada, hijos políticos Galo Mosquera y Digna Mendieta, nietos, bisnietos y más familiares. Paz en su tumba. El deceso se dio este 4 de abril de 2021. Y también hacemos esta invitación a su esposa Ángeles de Jesús Galán Abril, sus hijos la difunta Julia, también Targelia, Rosa, Jorge, Mónica, Homero, Luisa, Fernando, Vallejo Galán. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican el fallecimiento del señor Braulio Vallejo Villa. Sus restos serán cremados y serán velados este día martes 6 de abril de 2021 en la funeraria San Marcos en la ciudad de Cuenca en la Honorato Vázquez entre Calle Larga y Mariano Cuevo. En la ciudad de Cuenca, reiteramos, la misa se cumplirá este día martes a partir de las 17 horas. Que descanse en paz, Girón, 5 de abril de 2021. Y tenemos un comunicado respecto a este último deceso que nos hacen de parte de los bomberos Girón. Dice acuerdo de condolencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, considerando que el señor Braulio Vallejo Villa fue primer jefe de nuestra institución en el periodo 1986-1989. Que el señor Braulio Vallejo Villa cumplió con sus funciones como primer jefe de nuestra institución con diligencia, abnegación y esmero, lo cual permitió que lleguemos a ser una entidad altamente reconocida en nuestra sociedad. Que el señor Braulio Vallejo Villa ha fallecido el día de hoy, 5 de abril de 2021. Resuelve, primero, extender a su distinguida familia nuestra nota de pesar ante tan irreparable pérdida. Segundo, exteriorizar nuestro pesar en forma pública mediante la presente resolución. Tercero, publicar el presente documento en los medios de comunicación pertinentes, dado y firmado en el Cantón Girón a los cinco días del mes de abril de 2021. Atentamente abnegación y disciplina, suboficial Cristian Reyes Álvarez, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Y vamos a dar o vamos a conocer el cuadro que presentó el día 1 de abril el COE Cantonal de Girón con respecto al COVID-19. En Girón existen, según el dato del COE Cantonal de Girón, 14 casos activos. Total casos positivos mediante la prueba PCR son 321. Casos recuperados, 289. 9. Sospechosos, 0. Cerco epidemiológico, 25. Fallecidos con COVID-19, 14. Y probables fallecidos, 4. Reiteramos, este es el cuadro que nos presentan desde el COE Cantonal de Girón a la fecha 1 de abril. Es el último cuadro que se registró. Según esto, son 14 personas fallecidas con COVID-19 en el Cantón Girón durante más de un año que ya llevamos con esta pandemia. Y esto nos lleva a que hagamos algunos análisis. En el Cantón Girón, año a año, va en aumento las estadísticas de defunciones en nuestro Cantón. Les presentamos un cuadro comparativo de lo que fueron las estadísticas registradas por la Administración del Cementerio Municipal de Girón, representado por el señor comisario municipal Jorge Álvarez. En el cuadro se observan los datos del año 2019 comparados con el año 2020. Tenemos que en el año 2019 en Girón existieron 61 personas fallecidas, de las cuales 28 personas fueron de sexo femenino y 33 de sexo masculino. Eso en el año 2019. Para el año 2020 subió la cantidad en un número de 18. Es decir, hubieron 79 decesos en el año 2020, de los cuales 37 fueron mujeres y 42 fueron varones. Estas son las estadísticas y ustedes lo tenían en sus pantallas de mes a mes comparados 2019 y 2020. Ahora, concluido el primer trimestre del año 2021, los decesos registrados en la Administración del Cementerio Municipal son los siguientes. Reiteramos, en los tres primeros meses, que es, en el Cantón Girón ya han existido 39 personas fallecidas, es decir, el 50% de fallecidos que hubo en el año 2020. En el año 2020 hubieron 79 personas fallecidas en Girón. En los tres primeros meses que va de este año ya van 39. Así, en enero se registraron 9 personas, mujeres fallecidas y 8 varones, queda un total de 17. A comparación del año 2020, que fueron en enero 7 personas. En el mes de febrero han fallecido 5 varones y 5 mujeres, un total de 10 personas en este año 2021. En el mes de febrero del año 2020 fueron 6. En el mes de marzo del 2021 han fallecido 5 mujeres y 7 varones en el Cantón Girón, que nos da un total de 12. A diferencia de lo que hubo en el año 2020 en el mismo mes de marzo, que fueron 8. Es decir, hasta este mes prácticamente ya se ha llegado al 50% de decesos con relación al año 2020. Así es que el llamado a seguirnos cuidando en Girón. No se está diciendo que los decesos sean todos por COVID, pero hay una incidencia grande en aquello. Vamos a más informaciones. Después de más de un mes en funciones, la tarde de este miércoles 31 de marzo, en una ceremonia oficial desarrollada en el GAT municipal de Girón, fue oficialmente posesionado el nuevo primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, el suboficial Cristian Reyes. Agradeció la confianza y dijo que son muy altas las expectativas y está al 100% dispuesto a cumplirlas. Aunque habrán errores, pero siempre tendrá el apoyo del personal manifesto. Por motivos de bioseguridad no hemos podido realizar un evento abierto al público, pero este sencillo y merecido acto tiene como finalidad reconocer y felicitar toda la labor que viene realizando nuestro gran amigo Cristian Reyes, quien hoy oficialmente será posesionado como jefe de la estación bomberil de nuestro cantón. Así como recordar que estaremos siempre dispuestos a trabajar en mancomunidad por el bienestar y desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Confío específicamente no solo en mi persona, sino en cada uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Girón para que esta institución cumpla con su único fin, que es el servicio a la comunidad. Compañeros, nunca olvidar ese símbolo que está en nuestro pecho, que además de significar la abnegación, la disciplina, la vocación de servicio, este símbolo, esta Cruz de Malta nos recuerda día a día que siempre hubo gente antes de nosotros en esta estación de bomberos. siempre hay gente en el presente como nosotros estos días y siempre habrá gente en el futuro. En ninguna de estas instituciones de servicio nadie somos eternos y a medida que estamos en estos puestos de servicio vamos a buscar el día a día ser mejores, el día a día dar lo mejor de nosotros en beneficio de Girón. Si antes estuve comprometido en el servicio a la estación y por intermedio de mi estación, el servicio a Girón, perdón, ahora mucho más, con mucha más responsabilidad, con mucho más compromiso, con la finalidad de dar lo mejor de nosotros y que Girón, pues, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestra jurisdicción y por qué no también fuera de la misma. Cuando nos necesiten, pues, que Girón sepa que hay siempre este brazo amigo. Durante la intervención, el flamante primer jefe de bomberos Girón se refirió a varios aspectos vinculados a la institución de socorro, su vinculación al municipio, proyecto y metas. Veamos. Confío específicamente, no solo en mi persona, sino en cada uno de los miembros del Cuerpo Hombrero de Girón, que cada uno de ellos, pues, forma esta institución, no únicamente la cabeza, no únicamente la parte directiva como primer jefe. Son 48 años ya que esta institución, desde su fundación, que ha venido y ha tratado de hacer eso, equiparse, capacitarse, enrolar miembros voluntarios, tener la máxima capacidad en el personal rentado. Claro que hay un limitante, que es la parte presupuestaria. Hay que ser muy sinceros en ese punto. Pero también hay que ser muy ciertos. Hay que trabajar en prevención. Que fuese lo mejor que nunca necesitan los bomberos. Fuese lo ideal que nunca estén necesitando de un bombero, de una ambulancia, de un carro contra incendios o de un rescate. Pero, bajo ese criterio, no podemos dejar de invertir, no podemos dejar de profesionalizar, no podemos dejar de capacitar. Porque esa única vez que nos necesiten, pero que ese personal, ese equipo, esa capacitación, que se invirtió durante un año o varios años, salven una vida, está totalmente pagado ese presupuesto. Como ya bien lo mencionaron en los antecedentes, somos adscritos a los GATs municipales, lógicamente con autonomía. Había un vacío legal, que muchos GATs, muchos alcaldes, se aprovecharon de este vacío legal para colocar gente que no es bombero dentro de las jefaturas, afectando de sobremanera a estos cuerpos de bomberos. Porque tener al frente a alguien que no es bombero, es alguien que no sabe cómo se maneja la administración. Y por ende, va en el detrimento del servicio. Más bien, señor alcalde, yo le agradezco. Siempre el GAT mantuvo al Corpo de Bomberos bajo su autonomía. Es más, también, mediante la ordenanza de ascripción al GAT municipal, se ha designado parte del presupuesto que es asignado por el Estado para nosotros poder hacer inversión en el mismo. Vemos actualmente la necesidad de ir implementando compañías en las comunidades o en las parroquias. Pero no depende solo de nosotros. Depende también del compromiso, lógicamente, del GAT como ente rector a nivel local, de los GAT parroquiales. No con la finalidad de hacerle ver al cuerpo de bomberos más grande o más bonito, sino con la finalidad de nosotros poder disminuir tiempos de respuesta. Son expectativas muy altas las que se han planteado acá. Estoy 100% comprometido a cumplirlas todas. Pero también, pues, habrá momentos de equivocación, habrá momentos de errores. Pero esos momentos de equivocación y errores estarán siempre apoyados por el personal que tenemos al frente. Estoy 100% comprometido, y mucho más comprometido, en el ámbito de seguir cumpliendo estos métodos y objetivos planteados por el Cuerpo de Bomberos de Girón, seguir mejorando, seguir profesionalizando a nuestro recurso humano, que es el más importante que tenemos, y con el objetivo, como digo, que ese aporte que mensualmente la gente hace hacia el Cuerpo de Bomberos sea bien detribuido en lo que nosotros le decimos un servicio de calidad. Autor de abuso sexual a niñas suma cuatro sentencias condenatorias. La Fiscalía Provincial de la SOAI obtuvo la cuarta sentencia condenatoria en contra del Norbert Eduardo T., quien aceptó haber abusado sexualmente de una niña de cinco años. Por este hecho fue sentenciado mediante procedimiento abreviado a tres años y seis meses de privación de libertad. En la audiencia de procedimiento abreviado del miércoles 31 de marzo, el juez Rogelio Kishpi ordenó al sentenciado el pago de mil dólares como reparación integral a la víctima. Durante su intervención, el fiscal Pedro Panamá expuso que, por el feriado de carnaval, Norbert Eduardo T. llegó a la casa de los abuelos de la niña, ubicada en el sector Lentag del Cantón Girón, alrededor de las siete horas del 5 de marzo de 2019. La víctima salió de su habitación para ir al baño, cuando fue interceptada por el sentenciado, quien la llevó a la cocina para tocar sus partes íntimas. Luego de los hechos, la niña le contó lo ocurrido a su madre y ella denunció al agresor en fiscalía. En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía recopiló varios elementos de convicción que demuestran la culpabilidad del sentenciado, entre estos, el testimonio anticipado de la víctima, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los informes del reconocimiento médico-legal y valoraciones psicológicas practicadas a la niña. Otras sentencias. Por los delitos de abuso sexual en contra de tres niñas de 7 a 11 años de edad ocurridos en el sector Turupamba de Cuenca, Fiscalía consiguió tres sentencias condenatorias contra Nolver Eduardo T. La primera de 20 meses, la segunda de 3 años y 5 meses y la última de 5 años de privación de libertad. Es una información cuya fuente es la Fiscalía General del Estado. Vamos a hacer una pausa publicitaria y algunos consejos que vamos, los consideramos muy importantes y ya regresamos con más informaciones. En las elecciones generales 2021 acude seguro a ejercer tu derecho al voto. Al interior de cada recinto electoral se observarán varias medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico entre electores. Además, los biombos serán de plástico para facilitar la desinfección continua del mismo cada 20 electores. Las juntas receptoras del voto también estarán distanciadas entre sí y cada uno de sus miembros contarán con mascarillas, alcohol y paños desinfectantes. Vota seguro. Elecciones Generales 2021 Ecuador unido en democracia. A pesar de su juventud, Gerardo lo tiene muy claro. Con frecuencia le preguntan qué es más importante, el agua o las oportunidades, la naturaleza o el trabajo, para él esta falsa dicotomía tiene una sola respuesta. Lo más importante es la gente. Porque cuando la gente tiene oportunidades, el agua está cuidada. Cuando la gente tiene trabajo, la naturaleza no se destruye. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Simple. Gerardo tiene la ciencia, a la tecnología y a la investigación como parte de su vida. Es estudiante de ingeniería en minas y para él no cabe un futuro o una industria que no se preocupe de lo más importante. La minería bien hecha convive con la naturaleza, el agua y la gente. Este 11 de abril de 2021, acude seguro a ejercer tu derecho al voto. Para cuidar tu salud, el CNE incrementó 611 recintos electorales. No te olvides de llevar un esferográfico, mascarilla, alcohol o gel antibacterial. Fuera de los recintos electorales, la responsabilidad es tuya. Respeta las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional y Cantonal. Cuídate. Vota seguro. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Si eres miembro de la Junta Receptora del Voto, esta información es para ti. Es importante que uses la mascarilla en todo momento. El uso del visor será para el vocal que verificará la cédula del votante. Estos elementos de protección personal estarán incluidos en el kit de bioseguridad que tendrán todas las mesas electorales el próximo 11 de abril. Adicional, se designará un vocal encargado de desinfectar con toallas húmedas todos los materiales, biombos plásticos y la superficie de la mesa luego de cada 20 sufragantes. Vota seguro. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado. Súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Ya estamos de regreso y seguimos informando. Este domingo 11 de abril en el Ecuador se desarrollará la segunda vuelta electoral para nombrar al nuevo mandatario que regirá los destinos del país durante los próximos cuatro años a partir del mes de mayo. Les vamos a dar a conocer algunos detalles de la organización y datos referentes a Girón y la llegada de los materiales electorales. Este domingo 11 de abril los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir a los dos primeros mandatarios que regirán el país desde el 24 de mayo de 2021 a mayo de 2025. En las elecciones presidenciales de la primera vuelta el 7 de febrero entre 17 candidatos quedaron dos finalistas. Andrés Arauz del Movimiento Unión por la Esperanza lista 1 y Guillermo Lazo de la Alianza Movimiento Creo Partido Social Cristiano lista 621. 13.099.150 electores a nivel nacional están habilitados divididos en 6.632.295 mujeres que representan el 50.64% y 6.466.855 hombres igual al 49.36%. En la provincia de la Azuay son 618.406 electores 327.718 mujeres que nos da el 53% y 290.688 hombres que representan el 47%. En la Azuay estarán habilitados 270 recintos electorales localizados en unidades educativas escuelas, colegios, coliseos, casas comunales. En tanto, que a nivel provincial habrán 1.937 juntas receptoras del voto 915 de hombres y 1.022 de mujeres En el Cantón Girón están habilitados 12.181 electores 5.714 hombres y 6.467 mujeres Habrá 38 juntas receptoras del voto 18 de hombres y 20 de mujeres que estarán asistidas por 266 miembros de las juntas receptoras del voto seleccionados entre estudiantes universitarios y empleados públicos y privados. Los recintos electorales en Girón estarán localizados en Unidad Educativa Ciudad de Girón Colegio Rafael Chico Peñerrera Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia y Escuela de Educación General Básica 27 de febrero Además, un recinto en cada una de las parroquias La Asunción y San Gerardo y en la Comunidad de Lenta. Lo que acaba de llegar son los 1.954 paquetes electorales pertenecientes a la provincia de la Azuay y los biombos y urnas para la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril. Que la ciudadanía apoye a no ir en las horas pico de 11 a 1 de la tarde a más de que lleguen con el espíritu democrático del respeto a la Constitución y a las entidades que estamos que vayan respetando las medidas de bioseguridad. Hasta el día 10 de abril que es el día que se encuentra previsto la distribución a nivel de toda la provincia de la Azuay a las 1.954 juntas electorales listos ya preparados muy contentos para poder empezar esta fiesta democrática el día 11 de abril. Recordemos que ahora tenemos ya una papeleta que es para elegir nuestro presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Aquí incluye el voto de las personas privadas de la libertad y de nuestro programa de voto en casa que se desarrollará este día 8 y 9 de abril respectivamente. Atención a este anuncio hoy concluye el periodo ordinario de inscripción para las personas interesadas en obtener su bachillerato en la unidad educativa Ciudad de Girón a partir del martes 6 de abril continuarán pero en modalidad extraordinaria. Durante la celebración de la Eucaristía de la Pascua de Resurrección el padre Víctor Sánchez párroco de Santa Isabel envió un mensaje de reflexión a los ciudadanos y explicó que las elecciones del próximo 11 de abril son cruciales para el futuro del país por lo que pidió al pueblo votar a conciencia y elegir responsable y libremente. Dios nos siga acompañando nos siga bendiciendo para amar más a Jesús amar más a María nuestra madre y podamos servirnos unos con otros. Oren muchísimo queridas familias y ustedes esta semana próximo domingo es un día crucial para nuestro país elecciones presidenciales hay que buscar al Señor hay que venir a la misa hay que orar en familia el rosario pero hay que votar a conciencia responsablemente y libremente eso es bonito queremos el destino final de nuestro país y quien tiene que ganar ya el Señor sabrá a quien pero hay que orar mucho por el país el país está consagrado al corazón inmaculado de María el corazón de Jesús tenemos que ser bendecidos tiene que ganar siempre el pueblo las personas pero hay que saber votar con mucha responsabilidad libremente que no nos imponga órele al Señor Señor dame sabiduría a ver a quien siempre habrá un ganador un perdedor pero todos tenemos que seguir adelante porque somos hermanos ecuatorianos buscando siempre el bien para nuestras familias amar y defender la vida tenemos otro reporte de nuestro colega paul domínguez desde santa isabel dice la semana santa en santa isabel se desarrolló por segundo año consecutivo adaptada a la pandemia la misma que inició con la celebración del domingo de ramos y culminó con la eucaristía de la pascua de resurrección el padre víctor sánchez enfatizó que todas estas actividades religiosas se desarrollaron acatando y respetando las medidas de bioseguridad impuestas por el joe cantonal y nacional hemos hemos vivido lo que la iglesia llama la semana mayor o la semana santa estuvo acompañada del domingo de ramos con la gran entrada de cristo triunfal a jerusalén eso significa cristo rey del universo cristo que reina en nuestros hogares y en nuestro corazón es como la entrada que hace cristo a nuestro templo abatido por los niños los jóvenes y las palmas eso lo vivimos el domingo de ramos luego tuvimos lunes, martes y miércoles santo para acompañar a las personas o a los enfermos en la unción hemos reconciliado muchas personas a través del sacramento de la reconciliación el jueves santo fue un día muy bonito porque a las nueve de la mañana nos unimos a nuestros obispos en la ciudad de cuenca para celebrar la fiesta de la fiesta como de los cristianos en cuanto que el obispo hace y bendice los óleos óleo de los catecúmenos óleo de los enfermos y el santo crisma que es bendecido por manos del obispo que van acompañando a lo largo del año nuestros sacramentos fue a las nueve de la mañana esa misa crismal luego en las horas de la tarde nos unimos aquí en nuestro templo para celebrar la cena del señor este año por bioseguridad protocolos que nos pedía el cohe nacional o cantonal no tuvimos el lavatorio de pies ni tuvimos el recorrido a jesús sacramento pero si vivimos el día de la fraternidad el gran mandamiento orando por las vocaciones sacerdotales eso fue el jueves santo con la misa de la última cena del señor luego el viernes en las horas de la mañana tuvimos el rezo del viacrucis luego tuvimos las siete palabras son las siete palabras que jesús pronunció antes de padecer la crucifixión y la muerte y luego hicimos la celebración la liturgia de la pasión del señor la adoración de la cruz y bien este año no pudimos besar la cruz hicimos un silencio reverendo para unirnos así a la pasión muerte de jesús el viernes santo luego el sábado santo tuvimos una celebración mariana al mediodía para unirnos a los dolores de la santísima virgen maría y que ella nos siga acompañando y nos siga bendiciendo luego en las horas de la tarde celebramos la gran solemne vigilia pascual con el canto del pregón pascual la iglesia entraba entonces al anuncio de que el sepulcro de cristo está vacío y ha resucitado este año por lo menos pudimos abrir nuestros templos y tener una semana santa aunque un poco irregular si tuvimos la alegría la satisfacción de poder abrir nuestro templo y admitir varias personas con el aforo que se nos es urgido para celebrar la semana santa 2021 desde nuestro templo parroquial muchas gracias a todas las personas que hicieron posible la semana santa sus oraciones su aprecio por nuestra parroquia que la virgen de las mercedes los siga acompañando en familia y la comunidad católica gironense también vivió la semana santa de una manera restringida al igual que el año anterior debido a la pandemia también debido al decreto ejecutivo de emergencia emitido por el gobierno las celebraciones previstas para las 7 de la noche se adelantaron para las 18 horas varios de los actos religiosos fueron transmitidos por internet uno de los principales ritos que se llevó a cabo fue la noche del viernes santo con poca existencia de fieles se dramatizó la bajada del cuerpo de Cristo de la cruz recogimos estas imágenes para compartirlas con ustedes cuando Cristo muere en la cruz todos lo abandonan pero no le dejan a él Juan el evangelista María de Madralena aquella mujer que salió muchos demonios María de Cleopás la hermana de la Virgen Santísima y nuestra madre quienes no le dejan quienes al pie de la cruz recibirán el cuerpo de Cristo muerto y los santos varones José de Arimatea Nicodemo y todos vendrán a descender el cuerpo de Cristo Jesús desde la cruz los santos varones viendo que la muerte de Jesús era irremediable colocan las escaleras y suben a lo alto de la cruz para limpiar y embalsamar el cadáver de Jesús los santos varones los devotos amigos de Jesús desprenden el letrero que puso Pilatos Jesús Nazareno rey de los judíos Inri para burla de Jesucristo para ofensa de los judíos esta burla escrita en una tabla vieja esconde una maravillosa verdad Jesús es rey y no solo de los judíos sino de todo el mundo es nuestro rey los santos varones quitan con mucho cuidado la corona de espinas y la colocan en una fuente sus enemigos tejieron una corona de espinas y la clavaron a golpes en la cabeza en las sienes delicadas de Cristo por tu dolorosa corona de espinas ayúdanos a ser humildes y obedientes ayúdanos a trabajar en silencio y sin ostentación a soportar las humillaciones y desprecios y escondernos en nuestro corazón los santos amigos de Jesús con delicadeza sacan los clavos y desprenden las manos de Jesús manos benditas que hicieron el cielo y la tierra manos para alabar a Dios ahora manos amarradas con sogas manos para sostener la cruz manos atravesadas por gruesos clavos y nos bañó en su sangre para salvarnos con Jesús poniendo nuestras manos en las suyas pedimos perdón a Dios le alabamos y bendecimos los santos varones ahora sacan los clavos y desprenden los pies benditos de Jesús esos pies benditos con lo que recorrió los caminos y aldeas de Galilea y hasta caminó sobre las aguas esos pies lavados en lágrimas y perfumes por la magdalena esos pies con que fue a Jerusalén aunque le esperaba la muerte los santos varones colocan el cuerpo de Jesús en el regazo de su madre de la cruz a los brazos de María porque un día bajó del cielo al seno de María como sería el sufrimiento de María ver este despojo del más bello de los hijos de los hombres las santas mujeres lavan el cuerpo de Jesús y lo embalsaman con perfumes ese cuerpo bendito que es el templo de la divinidad el perfume los lienzos blancos son ya el anuncio de la resurrección nuestro cuerpo es santo como el de Cristo los santos varones colocan el cuerpo del Señor en el sepulcro el sepulcro de Cristo no es un sitio frío es un campo fecundo donde se pone la semilla de la resurrección el sepulcro va a ser testigo de la muerte vida de Jesucristo cuando esté vacío de nuevo el Señor habrá resucitado acojamos con Cristo la muerte y la sepultura de nuestro cuerpo porque con ellos entraremos a la vida nueva y un día a la resurrección gloriosa y aquí está nuestra madre y aquí está y aquí está nuestra madre y aquí está nuestra madre y aquí está nuestra madre durante el viernes 2 y sábado 3 de abril las diferentes autoridades del Cantón Santa Isabel realizaron operativos de control para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Código Cantonal y Nacional por el feriado de Semana Santa a decir de los funcionarios en su gran mayoría la ciudadanía acató las medidas sin embargo se clausuraron dos locales comerciales por incumplir con el horario de funcionamiento y el toque de queda nosotros hemos estado controlando según las resoluciones del COE cantonal que fueron dictadas el 2 de abril efectivamente nosotros estamos controlando lo que es el expendio de las bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde se ha evidenciado que se está dando cumplimiento así como los locales comerciales que están acatándose a las disposiciones emitidas por el COE cantonal asimismo tenemos planificados varios operativos más en el tema de las restricciones vehiculares por el momento se puede decir que la gente está cumpliendo en gran parte las disposiciones cumpliendo el toque de queda uno que otro inconveniente nos ha tocado atender y también socializar de alguna manera en su gran mayoría es de felicitar porque se han acatado esta resolución que es el toque de queda y de alguna manera nosotros conjuntamente con tenencia política comisaría jefatura política policía guardia ciudadana y la comisaría municipal hemos tenido que proceder de hacer respetar las resoluciones del COE que son el cierre de las tiendas durante el inicio del feriado hasta el día de hoy que estamos realizando obviamente los operativos conjuntos para dar cumplimiento a estas disposiciones se han clausurado por parte de comisaría municipal dos establecimientos por incumplir el horario de funcionamiento ya que estos se sujetan al toque de queda si hay que aclarar esto porque siempre hay este tema de malentendido si bien es cierto antes se podía elaborar hasta las 10 de la noche con las disposiciones que se tenía pero a raíz del toque de queda todos los establecimientos comerciales se sujetan a las 8 de la noche que tienen que estar totalmente cerrados los establecimientos que son de comida lo que son solamente comida a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche elaborarán a puesta cerrada solo a domicilio no puede estar presente ninguna persona y obviamente son con entregas ya sea por el transporte público o los deliveries obviamente asimismo tenemos que recordar que lo que son gimnasios tiendas lugares de actividad física están totalmente prohibidos si no pueden funcionar nosotros también estaremos controlando este tema de aquí igualmente las canchas hemos conversado con varios propietarios quienes nos han sabido manifestar también que bueno preguntarnos si ellos pueden elaborar se ha dicho que no entonces se está dando cumplimiento aquí también en la parroquia don Calderón podemos evidenciar que hay también un respeto total no hay lo que es el tema de las canchas que están jugando o están haciendo ejercicios así mismo nosotros llegaremos a lo que son también las comunidades y a las canchas que son privadas en este caso que hacen uso no espacios públicos sino también los espacios privados en este caso que son las canchas que tienen que tener sus permisos de funcionamiento y así mismo están totalmente prohibidos por ahora terminamos en este momento realizando un operativo en conjunto en el que prácticamente podemos evidenciar que se han cumplido las disposiciones que están dispuestas dentro del COE cantonal y esperamos que se sigan cumpliendo dentro del término que está en expectativa para cumplirse evidenciamos que todo está con normalidad pedimos a la ciudadanía que nos siga colaborando vemos que ya el hospital está colapsado y a nivel de la provincia de la Azuay obviamente están las restricciones muy grandes y tenemos que colaborar para poder nosotros también de cierta manera vivir tranquilos en esta parroquia al volver de la pausa les estaremos contando dos interesantes historias de vida ya volvemos hola el consejo nacional electoral te informa sobre el proceso de digitación de actas de escrutinio pon mucha atención una vez que el policía llega al centro de digitación de actas con el sobre amarillo que contiene el acta de escrutinio entrega a un funcionario del consejo nacional electoral debidamente identificado quien verifica que el sobre esté sellado y que el acta contenga las seguridades físicas realizado este procedimiento escanea el acta en presencia de los delegados de las organizaciones políticas el acta inmediatamente será publicada y podrá descargarse y será consultada a través del aplicativo móvil página web del CNE y el repositorio digital este último es un dispositivo al que tienen acceso únicamente las organizaciones políticas desde los centros de procesamiento electoral distribuidos uno en cada una de las 24 provincias y uno en la junta especial del exterior se inicia con la digitación y verificación de las actas de escrutinio durante este proceso los digitadores únicamente pueden observar los números de votos de cada opción consignados en las actas de escrutinio sin distinguir que esos votos son para candidatos o corresponden a las opciones de voto blanco y nulo el acta digitada y validada se publica en la página web de resultados del CNE aplicativo móvil repositorio digital para organizaciones políticas y por streaming que son canales públicos de difusión dirigidos a la ciudadanía consulta infórmate y conoce más del proceso de elecciones generales 2021 hasta pronto elecciones generales 2021 ecuador unido en democracia a pesar de su juventud Gerardo lo tiene muy claro con frecuencia le preguntan ¿qué es más importante? ¿el agua o las oportunidades? ¿la naturaleza o el trabajo? para él esta falsa dicotomía tiene una sola respuesta lo más importante es la gente porque cuando la gente tiene oportunidades el agua está cuidada cuando la gente tiene trabajo la naturaleza no se destruye ¿y cómo puede estar tan seguro? simple Gerardo tiene a la ciencia a la tecnología y a la investigación como parte de su vida es estudiante de ingeniería en minas y para él no cabe un futuro o una industria que no se preocupe de lo más importante la minería bien hecha convive con la naturaleza el agua y la gente no olvides que en la segunda vuelta electoral del 11 de abril tu lugar de votación es el mismo acude a la misma junta receptora del voto y recinto en el que sufragaste el pasado 7 de febrero si deseas consultar tu lugar de votación ingresa a lugarvotacion.cne.gov.ec o descárgate el aplicativo CNApp Consejo Nacional Electoral Elecciones Generales 2021 Ecuador Unido en Democracia Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos Girón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270-743 en Girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275-573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es El fortalecimiento de la democracia se forja con una ciudadanía comprometida con su país Como miembro de una junta receptora del voto este 11 de abril cumplo con mi deber cívico juntos por un proceso transparente Con nuestro trabajo consolidamos la confianza tu voto se respeta Este 11 de abril acude a integrar tu junta receptora del voto dale una mano al país Ecuador unido en democracia ¡Claro que sí! Atención a este servicio social se ha extraviado una billetera color negra con documentos pertenecientes al señor Ángel Chimbo posiblemente en el trayecto comprendido entre el puente 3 de noviembre y el mercado de Girón Quien haya encontrado por favor comunicarse al 099 411 4409 o a la dirección en la avenida Girón Cuenca en la vía antigua 790 y Jorge Araujo Manuel Ernesto Dután Arpi de 49 años de edad hasta finales del año 2020 laboraba como albañil con lo que se mantenían él y su hija quebrantos en su salud hicieron que acudiera por ayuda médica al hospital de Girón donde fue internado luego de varios exámenes realizados en la red de salud pública y en un centro privado determinaron que padece de un tumor por sugerencias familiares aseguró que no siguió con el proceso de diagnóstico en el ministerio de salud pública para buscar mediante bingos dinero para que le operen en la actualidad su estado de salud se deteriora y no está recibiendo ningún tratamiento no cuentan con ningún ingreso para solventar sus necesidades manifestó su hija quien está dedicada a tiempo completo a su cuidado en la vivienda que arriendan en el sector del chorro chico para alguna ayuda puede contactarlos al 098-445-7406 yo en construcción trabajaba para mi hija trabajaba es que ahorita estoy con mi papá enfermo necesito de su ayuda para poder que se recupere mi papá diciembre enero de ahí en primero de febrero ya me ya no aguantaba me me interesaron en un hospital aquí en Girón desde ahí fueron tratando fueron yendo a la cuenca sacar sacroscopía ya llevaron al hospital con la ambulancia todo eso me hacían después me mandó a mi solo con mi hermana sacar nueve imágenes de todo el cuerpo y ahí ya ya vieron que tengo todo ahí me salió un tumor encima del estómago está por ahí encima no está por dentro está por encima por eso no puedo comer ya poco a poco ya no pudo comer después ya se sintió mal ya tuvo que llevar al hospital ya le internaron porque ya no aguanto el dolor más después le dieron una ficha para que vuelta y venga ahí al hospital después le mandaron a Cuenca él toma ahorita solo así comida licuada le estoy dando no puede comer nada de esas otras cosas solo licuados come como estaban en el hospital y mandando a Cuenca entonces después mi familia ya no quiere que vaya allá vuelta ya me dejaron yo no tengo apoyo de nadie yo quiero que me ayude a jugar alguna cosita en granja de arena las personas de buena voluntad eso sufro que no puedo ni comer solo tengo tomar solo licuado nos dijo que saque copia de la cédula y que presente y aquí vuelta deja acá un papel que mando de allá y para que vuelta cuando ya que día llame vuelta así demora ocho días vuelta y vuelta a Cuenca de ahí para que vaya a Solca a hacer quimioterapia eso es lo que me entendió en el hospital dijo que vaya en Cuenca le vean todo allá había oncólogo mandó al centro de salud del hospital Vicente de la Moscoso más arriba seis cuadras ahí mandó a oncólogo el oncólogo me dijo que vaya acá vuelta regrese al hospital decía ya no ha regresado y vuelta nada mi familia dijo que opere que no que me tarea pues que no ¿qué le dijeron sus familias? que espere para poner el bingo para que opere eso dicen esperando el bingo cuando mi familia dice va a ser tal día otra semana pero peor voy decayendo más ellos quisieran que me apoyen y me lleven eso quiero más Dios llévalo al hospital vuelta para que lo manden a Cuenca ahora ejercito de buena voluntad están ayudando poquito y poquito yo no puedo trabajar nada no puedo trabajar nada vamos ahora con otra historia al frente de la iglesia del Carmen en la ciudad de Cuenca todos los días se expenden plantas y flores lo cual es un atractivo turístico de la ciudad capital Azuaya entre las personas dedicadas a este negocio figura una conciudadana jironense quien está por cumplir 40 años en esta actividad siendo una de las más antiguas vendedoras de la plaza de las flores les invitamos a conocerla aquí en la plaza de las flores vendiendo las plantitas ¿desde cuándo trabaja aquí? ya son unos 39 años ¿cómo así vino usted acá? que mi finada hermana me vino cuando usted vino aquí ¿cómo era el espacio comparado a lo que es ahora? no, no era así, era libre era con paraguas poníamos antes ahora ya nos dieron el municipio las carpitas bien, lindo a mí sí me gusta porque aquí conocemos más gente y vendemos a la gente turista sí, sí, sí es lindo sí, sí me gusta estar aquí en el puesto los productos que usted ofrece ¿qué plantas nomás es la que tiene? tengo toda clase de plantas de hojas para adentro para afuera cristiantemos azaleas toda clase ciclames begonias de toda clase de plantas orquídeas ¿de dónde construyen o dónde traen o cultivan ustedes? a nosotros nos entriegan aquí nos traemos de paute de milagro de quito nos entriegan aquí a nosotros sí, plantas frutales medicinales así de flores todo eso de Girón tengo clientes a la señora Bestabil a la señorita Rosa Chica algunos clientes tengo en Girón claro sí, sí más oltre también a mi mami ya le vienen así a buscar gente de Girón los clientes de mi mami que le buscan ya le vienen buscando preguntan por ella entonces ya vienen acá donde nosotros y como usted como dice tenemos en la esquina hay gentecita entonces ya nos vienen aquí misma vez aquí en el puesto también hay gente que por ejemplo viene así de los que sale en la televisión viene porque aquí es como aquí es así turístico entonces vienen así las gentes a ver acá entonces sí si alguien viene de alguna gente que son así de la televisión y todo eso y antes venían bastantes ahora por la pandemia ya no vienen mucho antes sí había bastantes los norteamericanos también venían pero ahora ya no mucho que ellas vienen a tomar fotos con mi mami incluso con nosotros también con todas las personas que estamos aquí esto de la pandemia ¿cómo ha afectado su trabajo doña Julio? sí me dio sí nos ha afectado bastante antes vendíamos bastante ahora vendemos un poco pero como digo yo dando gracias a Diosito poco a poco sí se ven ¿ustedes recogen todos los materiales en la tarde y colocan a mañana? no dejamos aquí mismo antes sí dejábamos guardando antes sí dejábamos guardando todo pero ahora como ya hay guardias que nos dan cuidando las plantas y dejamos con malla no hay ningún problema no roban nada de eso como hay guardias por la noche que están toda la noche cuidando entonces ya nos dan cuidando como eso nos da el municipio me gusta a mí vender todos los días yo soy aficionada de toda planta de semillas vende semillas de gradiolas de dahlias de toda clase de flores para el jardín ¿y para el almuerzo cómo hacen ustedes? nosotros compramos vamos a venir echar desde el salón comemos aquí ¿todo el día patrón aquí? sí, todo el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde ¿quiénes son más clientes? ¿hombres o mujeres? mujeres más mujeres ¿pero si hombres compran plantas también? de repente yo la encina de ahí más es mujer ella es la que fue para nosotros papá y mamá desde que ella tiene tiempos el puesto entonces con eso nos ha mandado el estudio escuela colegio todo mi mami me hemos dado todo por medio de este trabajo que ella tiene vamos con la siguiente información desde el pasado fin de semana se encuentra habilitado al tráfico vehicular la vía Girón La Ramada específicamente en el sector del barrio Las Rosas donde hace 15 días las fuertes lluvias incrementaron el caudal de agua de la quebrada la cría y se llevó parte de la carretera los moradores del lugar a más de la interrupción del tráfico sufrieron la falta de servicio de agua potable el cual también ya está restablecido y una usuaria del servicio de transporte público de buses hacia la ciudad de Cuenca denunció a este medio que algunos conductores están ir respetando los protocolos de bioseguridad en lo concerniente al aforo permitido en las unidades dicen que el riesgo de contagio de COVID es inminente debido a que en algunas horas los pasajeros van hasta de pie porque la unidad va recogiendo pasajeros en la vía consultado sobre este particular el arquitecto Andrés Guzmán encargado de gestión de riesgos de la municipalidad de Girón y secretario del COE cantonal manifestó Sí, justamente dentro de estas disposiciones del COE nacional se indica que los vehículos de transporte en este caso las cooperativas de transporte los buses ellos tienen que estar con el 75% del aforo estos operativos de control lo van a realizar en las vías estatales la Comisión de Tránsito al Ecuador Por Dios te quiero tanto del compositor e intérprete ecuatoriano Roberto Calero quien a sus 78 años dejó de existir ayer 4 de abril a causa de las complicaciones renales este es el nombre del tema que vamos a escuchar al finalizar este espacio informativo que nos ha amable y cariñosa Brenda querida, eres mi dulce amor Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Que si me faltas dejarás en mí un dolor Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Que si me faltas dejarás en mí un dolor Sé que te amo y te adoro con locura Que te he querido y te quiero con pasión Alma de mi alma, pedazo de mi vida Eres muy linda, regálame tu amor Alma de mi alma, pedazo de mi vida Eres muy linda, regálame tu amor Ven a mis brazos, que estoy desesperado Sin tu cariño, ya para qué vivir Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Dale un consuelo para este payador Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Dale un consuelo para este payador Hola, el día de hoy conoceremos cuál es el procedimiento para llenar las actas de escrutinio Una vez que finalice la jornada de votación a las 17 horas, el día domingo 11 de abril El procedimiento que cumplen los miembros de las juntas receptoras del voto para iniciar el escrutinio es el siguiente El secretario coloca el sello de en blanco en los espacios vacíos del padrón electoral y certificados de votación no utilizados Cuentan las firmas y huellas dactilares del padrón electoral Escriben en la carátula el total en letras y números Y firman el padrón el presidente o presidenta y el secretario o secretaria A continuación, los vocales abren la urna y cuentan las papeletas para verificar que coincidan con el número de huellas y firmas de los sufragantes en el padrón electoral Si existen más papeletas que sufragantes, se excluirán al azar Si hay menos papeletas que sufragantes, se registrará en la parte de observaciones del acta Ambos procedimientos constan en el artículo 125 del Código de la Democracia Acto seguido, se pega en la pared el borrador de escrutinio donde se registra el total de firmas y huellas de los sufragantes Previamente escritas en la carátula del padrón electoral Los miembros de las juntas receptoras del voto clasifican las papeletas que contienen votos blancos, nulos y válidos El secretario lee los votos en voz alta El presidente o la presidenta confirma cada voto Y el escrutador registra en el borrador de escrutinio los votos obtenidos por cada lista Concluido este paso, deberán verificar que el total de votos blancos, nulos y válidos Sea igual al número de firmas y huellas de los sufragantes Realizado este procedimiento, se registran los datos que constan en el borrador en las actas de escrutinio de color amarillo y rojo Firman todos los documentos los miembros de las juntas receptoras del voto y los delegados de las organizaciones políticas presentes El primer ejemplar del acta de escrutinio, una vez llenada y firmada, se coloca en un sobre rojo y se guarda en el paquete electoral Y el segundo ejemplar del acta de escrutinio, una vez llenada y firmada, se coloca en un sobre amarillo El cual lo recibe el coordinador de mesa, quien a su vez entrega al policía recolector transportador Quien trasladará al centro de digitalización de actas para iniciar su procesamiento Si desean conocer más sobre el proceso electoral, pueden ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral Hasta la próxima Elecciones Generales 2021 Ecuador unido en democracia Fin из 300 ICI-ACI-ACI-ACI-AS O-C-P-A-G-17 AMB-6-P-F-A-R-R-I-N-A-R-I-E-N-O Aρέ Carolina Acabatense ACABATense AMB-6-P-A-R-I-E-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A-R-I-N-A